Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy vamos a seguir un tutorial de maquillaje de Chloe Kardashian Así que si quieres verlo conmigo Y aprender a hacerlo Quédate, porque enseguida empezamos Vale, yo ya he ido adelantando un poquito el trabajo Y lo que me he aplicado ha sido la base El primer, que ya no utiliza Pero bueno, quería utilizar primer sí o sí Porque... Una está con la menstruación y pues, en fin Y también el corrector en la ojera Así que ahora sí que vamos a continuar Porque bueno, si veis el vídeo desde el principio Si no, pues no pasa nada Ella pues nos enseña un poquito más su rutina de skin care Que eso pues no lo vamos a hacer Y ya pasa a la base KKW's Concealer I am red, always around my nose I don't know why, I hate it So I always go to my nose And I like to go I have like these weird shadowy areas So I like to Me imaginaba si iba a echar corrector en más zonas Así que vamos a echárnoslo también Se ha echado aquí en esta zona, esta línea Aquí Y aquí porque dice que tiene rojeces Y se lo ha difuminado Con la Beauty Blender I love Kylie Cosmetics loose powders The soft pink and the translucent I'm gonna mix the two together And I'm going to put this on the sharpest point I don't know, my girls always make that Like tucking their top lip down face But it works But it works Y se los ha aplicado Aquí Y luego se ha puesto por aquí So now I just have translucent powder And I like to Now this is where the brush comes in I am gonna leave under my eye Vale, ahora con los polvos sueltos Que ya tengo aquí He vuelto a llenar Ha ido con la brocha Pero Se ha dejado Lo de debajo de los ojos Now contour Um, this is a MAC palette I don't know how long I've had this I swear I've had this for Can I say 10 years? Because I think that's maybe not A little sanitary But I haven't dyed yet I'm gonna actually use this one And mix it a little with this dark No one paid for me to have a makeup class If you can't tell But anyway I would take tips and tricks From my sisters And I always remember Kim saying Just make a three Vale, se ha ido el contorno Y me voy a ir con esta paletita Que bueno La verdad es que Ha mezclado dos tonos Vale, lo voy a mezclar con este otro Que es más claro Y no pigmenta tanto Voy a coger El contorno este oscuro Y el claro Que ella dice Que le gusta Mezclarlos Vamos a ver que sale Y se lo pone En esta parte de aquí A mi no me gusta Ponerme mi contorno En esta parte Porque me da la sensación Que me lo resalta más Porque bueno No es ningún secreto Que no estoy de nada Y Al tener esta parte Como menos Hundida Es decir Tengo un poquito Podríamos decir papada Aunque no es papada Es chichi Me lo resalta Si yo lo tuviera un poquito más metido Igual sí que me lo Me gustaría más Pero no me gusta Voy a difuminarlo un poquito más Basically Nose contour For dummies So Take my color Now you want to go From your eyebrows Like that's where The start Like the bridge Of your nose Is going to start So just follow That line Your face Basically It's like a painting With numbers If you follow All the lines So funny Kim Loves to play This game Where she guesses Who did my makeup That day Because everyone Has their own technique And I do know That some people Make my face Look different I think that's Really cool Um I mean It doesn't offend me I just think it's What makeup Is supposed Ella Usa Esta brocha Para hacer el contorno Porque le gusta Como el contorno Perfect De una línea simétrica Yo voy a hacerlo igual Aunque la verdad Es que a mí Pues No me gusta mucho La idea Pero bueno Vamos a hacerlo Hacer la raya Raya So esto hay que difuminarlo ahora No os penséis Que me voy a quedar así I'm going to use my Kylie Cosmetics Coco collab That I did with her It's very cute and pink I love pink I can't tell I'm going to use This eyeshadow color Called True's Mom And I'm going to match So where my nose contour was And where You see that arch I'm going to put this all In my crease Pasando ya Pasando ya A las sombras Yo me voy a coger este Que veo que es bastante parecido Con una brocha bastante suelta Porque por lo que veo En el vídeo Es suelta Vale Ella Le da estos golpecitos Que es muy típico Para descargar Color Y ahora lo que hace Es que desde donde ha hecho El contorno de la nariz Difumina Básicamente Entonces aquí Ha empezado A difuminar Para mí Chloé Es Mi Cardassian Favorita Si eso tiene algún sentido Decirlo de esta manera Es la que más me gusta Desde el principio Ahora con un tono más oscuro Se va A un marrón Y voy a coger este Se hace un delineado Súper, súper Natural Dice que le gusta Desde la mitad Aproximadamente To put some color On my inner corners I'm going to start With the yellow Han ha cogido un amarillo Este amarillo Me ha dicho Que es para iluminar La mirada Nunca cogería un amarillo Su amarillo Creo que era un tono más claro Unos tonos más claros Y voy a ver Si tengo uno Y lo pongo encima Vamos a probar este Que es muy bonito Y muy amarillo Y voy a ponerle este Que es el que más se parece Al que ha puesto ella Pongo que será Porque le gusta Como un poco La combinación de ambos La verdad es que me gusta Me ha gustado bastante La verdad El resultado de ese amarillo Con ese shimmer Voy a usar un poco más claro Pero voy a usar un poco más claro Para esto Lo que me gusta Me gusta usar Me ring o mi pinkie Me gusta usar Me ring finger Muy lentamente Just swipe Un tono así blanco Con este dedo Ha cogido un poquito Ha puesto aquí encima Que yo lo hubiera hecho Primero antes que Que el enliner Ok, so now I'm going to start My under eyes I'm going to use Trusseldorf Again Ha vuelto al primer tono This is a Cerat Lash curler And I only got this Because everybody else Had it But let me tell you It makes such a difference Lancome Hypnose Doll Lash Lancome I did something there This is the one thing I will not Leave the house Without Is mascara I go to the gym With mascara It's mascara Rizador de pestañas Hace por lo menos Mil años Que no lo uso La verdad Porque Yo ya tengo Las pestañas rizadas Y Que si Que hay gente Que dicen Que tengo Las pestañas rizadas Debes Usarlo Porque el resultado Es más bonito Se queda más Me da igual No es una cosa Que Que me preocupe mucho Dice Que las pestañas Prostizas Se las pone Solo Que cuando tiene Algún evento Que prefiere De diario Las suyas propias Hija mía Nadie se cree Que esas pestañas Sean ruas Tienes De esas De pelo a pelo No me engañes Voy a usar Este rímel Que la verdad Que cuando lo compré No ponía Ninguna especificación De lo que hace Pero me gusta Como las deja Reconozco que A ver El rizador De pestañas Yo reconozco Que hace su trabajo Y lo hace bien Pero A mi me gusta A ahorrar tiempo Vale No se ha puesto Pero yo No puedo vivir Sin primero En la parte de abajo Que que después diga Así que yo Me voy a poner Do my Brows Honestly Pink packaging Just makes me so happy So I always start From the middle Of my eyebrow Down I've never had A thin brow 90s moment But I think That's because I learned Se ha hecho las cejas Con lápiz Y me gusta Porque ha contado Que cuando Los 90s Y llevaba tanto A hacer Las cejas finitas Nunca se lo hizo Porque aprendió De los errores De sus hermanas Y Es una realidad Yo en mi casa La verdad Que mi madre No las ha llevado Nunca tan Tan finas Mi hermana No le gusta O sea No le han gustado Nunca Entonces nunca se lo ha hecho Y Yo tampoco A mi la verdad Es que me gustan Mis cejas Tal cual son Una deforme De la otra No son iguales Pero es que las cejas Son así Hermanas Pero no gemelas Y me gusta Un eyebrow gel Again No sé por qué Yo he echado gel De cejas Y yo voy a usar Este que tengo En este formato He echado un poco De fijador Se lo he llevado Un poquito I'm gonna get to My bronzer So this is a Tom For bronzing powder In gold dust And I'm gonna put this Just on my forehead To bronzer Me up But to give me A little Highlight too So it looks More natural Ahora he pasado Al contorno Y he estado usando Muy suave Una Entonces voy a usar Este que Que se que es muy suave Me ha hecho su frente Como yo también La hago La verdad Y algo que está nombrando Y que yo también tengo La verdad Es el moflete Muy marcado La ha llamado Como golas Y es cierto Que hay gente La que paga Por tenerlo Yo no me disgusta Pero sí que es verdad Que no es la parte Que más me gusta De mi cara Pero bueno Ella coge colorete Y se lo aplica Hacia arriba Supongo que lo hará Para difuminar esta zona A mí la verdad Es que me gusta Que se marca bastante En lo que es un moflete Pero bueno Esta vez es cuando se aplica La parte de abajo Pero bueno Yo pensaba que ya no se la iba a aplicar Porque ya que No Porque tiene un moflete Un tanto raro Pero bueno No se va a repasar Bueno Yo Esta parte me voy a soltar Porque no tenía ninguno Pero bueno Eso es un truco Por si Os pasa Os pasáis un cepillito así Incluso encima De una sombra Y no se os estropea Y si no ha quedado una sombra Podéis pasaros Un bastoncillo típico De los oídos Y se retira Pero siempre seco No tengo ninguno Que se termine de parecer Pero tengo estos packs Que saco Pues fueron Este fue en Navidad Esta fue también O esta fue San Valentín Me acuerdo que esa sí Que fue en Navidad Entonces vamos a ver He visto que hay uno Que se parecía bastante Es el tono Exposed Y Creo que es más oscuro Ninguno De los que tengo de calle Y que tengo Que se parezca De lo suficiente Es decir Es un tono más oscuro Pero tengo este Que sí que se parece más Así que nos vamos a ir con este Aunque no sea de Kylie Que es de Magical How Se han delineado Los labios Así que vamos a hacerlo Con este Que es de De la marca Minao Generation 2 El tono 53 De los True Lip Y aparte De delinearse Los labios También se los rellena Entonces ahora coge Este tono Y pone Un poquito En su dedo Y se lo Reparte a toquecitos Take the lighter one Which is Allergic to bullshit And I'm gonna put this Just on Center Y ahora con un tono más claro Voy a usar este de color pop Se lo pone En El centro Ok last but not least I'm gonna do some highlighter Now I'm normally not allowed To be trusted with highlighter Because I will put it anywhere Because Who doesn't like Glitter and sparkly things And And they hide in perfections Literally if I'm Out in a bathing suit Even use cellulite Put some fucking glitter on it You do Contour Blush Highlighter Think of it In three sections Always blow The brush I'm not sure If that's a technique Or Pues no he enseñado Que iluminador ha cogido Así que voy a coger Este que Lo enseñé En una reseña Y ha dicho Que va algo Pues muy Obvio Que no hay que olvidarse 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 De las tres Que es Contorno Bronzer O sea Contorno Contorno Colorete Y aquí El iluminador Y aquí Y aquí El iluminador Este es el resultado Del maquillaje Así que ahora Opinión final Siendo Sincera Me ha gustado Pero Si que tengo que Reconocer Que me ha descolocado Mucho El orden Que tiene Lo de esta parte El contorno O sea Los polvos Translúcidos Puedo entenderlo Porque Por si se te cae Algo de color De la sombra O cualquier cosa Y dices Bueno venga Te lo compro Pero El rímel No sé Me ha descolocado Un poco El orden Que llevaba Pero por lo demás Me ha gustado Me ha sorprendido mucho Lo de la sombra amarilla No me lo esperaba Que me iba a gustar tanto Yo en lo personal Nunca me había hecho El liner Con una sombra No me preguntéis Por qué Simplemente El liner Siempre me lo he hecho Negro O en azul O demás Pero nunca con una sombra Y Me ha gustado O sea Lo veo Super natural Una cosa para ir De diario Incluso en sombras Me ha gustado bastante Si que es verdad Que lo había visto En otras personas Y me gustaba Pero no Me veía No lo veía en mí No sé si me explico Y me ha gustado bastante Así que La verdad Me ha gustado He visto bastantes Cosas que coinciden conmigo Entonces Creo Que de las que he seguido Hasta ahora Es la que más Me ha gustado Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordar que todos los lunes Miercoles y viernes Hay capítulos nuevos En Wattpad Y que aquí Todos los domingos A partidas y media Bye Bye